Casi un cuarto de siglo ya de la Euskaldenda. Comentabas el día de la presentación que quizá ya va siendo hora de hacer un cambio de ciclo. Bueno, yo creo que hay que hacer una reflexión sobre la feria. Es necesario que de cara a ese 25 aniversario nos centremos en mejorar la feria y en ponerla en una situación que sirva para que otras personas puedan seguir adelante con este proyecto. Yo creo que es un poquito como el proceso que siguió Grediaga cuando decidió llamar a la Soca Andá. Y creo que fue una gran idea. Pues nosotros tenemos que llevar esto también a ese punto. Quizá sobre todo potenciando ese carácter cultural que tiene la Soca, ¿no? Sí, yo es un poquito lo que en parte he hecho en falta ahora. Yo creo que al final la feria es comercial. Es necesario que sea comercial porque el sector necesita de ese empuje económico. Pero creo que al final hemos ido olvidando un poquito la difusión cultural de la feria y de los oficios y debemos recuperar un poquito esa línea. Como has comentado, es importante el aspecto económico. Quizá por eso hay tantas peticiones de estar aquí, ¿no? Bueno, efectivamente es uno de los factores, evidentemente, pero viene aparejado con la fama y con la buena publicidad que tiene la Euskaldenda a nivel general entre el sector artesano de toda Euskal Herria. Yo creo que los artesanos quieren estar aquí porque es un buen trampolín, es un buen escaparate. Durango estos días es la capital cultural de Euskal Herria y evidentemente todo el mundo quiere estar en ese momento.